Empieza Oh ya falta Revolcándose en el suelo Apenas empezando Nueve De una vez Bienvenido No le hizo nada Le cayó encima Eso sí Claro yo aquí Con el puro Como siempre Pá No es que mierda Lo que hizo Qué hijo de puta mierda De jugada Se hizo Se convierte en un saque de manos A favor del ecuore punto Sampra y Sista Cuando presionaba Alfonso Y en el arranque Se ubica a defensa derecha ¿Verdad Jordan Smith? Vamos a ver la posición De De Point Sigueredia Madre Le meten el brazo Y se cae Madre Esos no son de pitagas Madre Aquí está Y se le toma Y se le mata Desde el suelo Y aquí afuera Hay saca de portería El que tiene El deportivo Sampra y Sista Para el cobro Que vendrá Aquí en el guardamento Dani Carvajal Se le toma Con tiempo El portero Sampra y Sista Capitán del equipo También Ahora aquí tenemos La barrida Una o dos veces De José Mena Que estaba Metido en zona De ataque Para los otros Camaritos A veces Dani Carvajal Se estamos subiendo Ahora si le pega Levantando el arco Arriba Que es el rechazo Del corjunto Herediano Y un testigo En el final Le va a quedar En el sector defensivo A Roy Miller Miller jugando atrás Para el guardamento Dani Carvajal Otra vez Se le tiene Miller No mirando el balón Retro subiendo Para Dani Tranquiliza La salida Para el corjunto Carvajal Toma la pelota Toma la 7 Levantando el perico Largo arriba Para que rechace En las aventuras El corjunto Florex La buscaba En y a seguir No llega A la cinta Con el balón Y el lateral Que tiene El corjunto Morado Aquí con Hector Que se ha tirado Sobrebando Cobra ahí Madre Me quedé callao Paa Paa De nuevo Solo pelotazos Madre Cabezazos Mal hechos Madre Angel Porras El cocotelón Madre George Sigo Jordan Jordan Kader Brown La vuelve Contrar aquí Jordan Jordan Jugándole corto Para Marvin Angulo Angulo Para Cristian Martínez De nuevo Latine Jordan Smith Retrocedido Para Roy Miller En el centro Toma la bola Y juega Para Ulises Segura Ulises Ese pequeño Robote Su amigo Fial Ulises ¡Mirigol! Está jugando mucho de vivo ese Carvajal, madre. Como si nunca le hubiera ido mal en la vida, madre. La participación de Mora, la recuperación de los anelianos con el Fonso Nieto, Nieto Mancana. Y, madre, frente, le cayó, pero la bola, madre. ¡Mire, bien, madre, porras! Se lo levantan por detrás, deja seguir, madre. Mejor que dejen seguir todas, madre. Sí, 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 dejen seguir esas pichas, madre. Porras, rechaza. Atenta la jugada, Ray Miller. Y ahora se reprende que adelantaba Ángel Borras ahí. Tiro libre que tiene el cuero junto a la Díaz. Estamos cumpliendo ya cinco minutos de juego. Entre el estadio, el área de Rosamal Cordero. Entre Leriano y San Brice. No lo tiene el panón, ahora José Mena. Mena jugando atrás para que venga Daniel Campanero. Se mete en la línea de defenciones aquí José Miguel Cubero. Para darle salida al lincuance de cantadora para José Mena. El ex-universitario toca en el corte para el Cubero. Cubero que la tira el asentor con Heiner Braulé. Braulé llega y es por el acompañamiento de Nieto que le pega muy mal. Ahí saque de manos que le pertenece al deportivo, San Brice. Bueno, San Bricea tiene su tradicional parado. 4-1, 4-1, ¿verdad, Hernán? Con la posición de Heiner Mora por la izquierda como volante. Ya lo veo utilizado en San Carlos. Vamos a ver cuál resultado le da hoy. M. Ronquetillo se pone a levantar a Prontarribo a rechazar. Kevin Vega. Aquí se va totalmente en el viento de Marmichal Mulo. De M. Malmar, mira y saque de portería para el reviento. Sí, y es una empresa que espera, que aguanta, hace buena marca, especialmente con Ángel Borras que quiere cortar la salida de Kevin Vega. Lo hemos visto muy laborioso en ese sector. Y aquí, buena intervención de Kevin. Esa pelota pasa y veía mucho problema para el Herediano. Lo único es que va a ser difícil recuperarlo. Lo trabó, Madre, lo trabó, Madre, lo trabó. A Heiner Mora lo pararon en seco quitándole el balón, Madre. Mejor deja seguir las pichas, Madre. Parece que yo metí a la cara, pero no era yo, Madre. A ver qué pichas pasa, Madre. Entonces Mora, tiro de esquina. La estrella en el cuerpo del jugador Herediano. Así que ahí, tiro de esquina. Le favorece al Deportivo Samprisa. Lo que indica el árbitro cuando llega la marca de Keiner. Sabe el director técnico, Carlos Watson. El Deportivo Samprisa, la expectativa de lo que sucede en este tiro de esquina. En la ejecuter, Mármich Andulo. La marca en el área, sobre Heiner Mora, también sobre Cascante. Ahí está el ronquete inofensivo para los empujones. Ahí está el ronquete inofensivo para los empujones. Ahí está el ronquete inofensivo para los empujones. Uy, Madre. En la segunda mano, pero no puede cerrar, Ángel Porras. Si cada vez se hagan dos, era medio gol. Estaba ganando también de Fabrizio Ronquete. Aquí tenemos la repetición del gol. Este es el primer cabezazo de Ronquete. Y después nos llega Ángel Porras. Aúuu. Paaa. Toma. Y Madre, se la quitó. Bajeredia le mata Carvajal jugando de vivo con una bola que fue al cuerpo y sigue jugando de vivo ahora se cree la orquesta del equipo se está tomando el papel de capitán muy en serio ahora le hace una yeguada a los a los como era Donnie Grant una yeguada a los Donnie Grant me cago de risa si le pasa no importa que le haga un gol pero me cago de risa y ahí va por eso hacia atrás de profundidad ahí con Ketty bueno en pasabola Y madre, casi le llega Wow, remata Golazo Gol 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 Ronquete Zapriza 1 Club Sport Terediano 0 Golazo Oh, Ronquete La jugada es rápida en el sentido de que sorprende Vean que el guardameta ya intuye que puede venir un disparo a marco Está salido normal, natural Pero en la repetición algo se ve que trata de recuperar la posición Porque sabe que viene un disparo a marco El disparo es perfecto por parte de Ronquete que seduce, ¿verdad? Míralo Oh El vio bien salido el arquero, lo dotó, remató fuerte Y asumió el ciclado Bien, Ronquete No es este Ronquete Y este Zapriza que siempre le ha anotado a los clubes que dirige Hernández por el campeonato nacional de 8 juegos En los 8 el Zapriza ha anotado 6 veces ante el club Sport Herediano y en 2 ocasiones ante Águilas Guanacaste A ver que viene la salida de Alfonso Rieto Toma la pelota de Nieto Juega en el corte Ahora para Oscar Esteban Granados Granados abre Por banda derecha Ahora para Quilio Toma la pelota de Quilio Juega rápido arriba Fácil El rechazo de Julio Cascante Bajando la pelota con Cristian Martínez Martínez Pero Luis se asegura Segura se mete En el círculo central Toca para Marvin Aculo Aculo con el varón Marvin lleva la pelota Juega atrás por Arroy Miller A quien hizo las acciones Esa Miller Ya pero tenemos 12 minutos de partido La tiró Miller Para Keiner Por afán Está fuerte Falta fe sobre Keiner Porque me llegaban aquí el Forras Y ahí La rejeta amarilla para el jugador en el día Sí, correcto Para José Mena Defensor del conjunto rojo y amarillo La rejeta amarilla que le muestra Hugo Cruz Bueno, ahí está Pidiéndole entre la gente Y lo complace este Aficionado del árbitro central Se queda Cambronero Pa 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 Míres, se la recuperó al final De profundidad No se mora Hicieron falta Muy cerca del área Dice que más bien se está yendo hacia el costado Que más bien va saliendo del peligro Pero mae Es una jugada para gol No creas mae Así bien planificado mae Está para gol Yo le mataría a Marcos Yo le mataría a Marcos Pero sin intentar volarla mae Oye Ni Le mataría a Marcos No se va a gol No se va a gol Tendrá Que se lleva aquí El jugador Florencio Que queda Desorientado Tremendo Balonazo el de William no pasa nada, hay un poco de físico jugando dice aquí William parece levantó como si nada el balón le pertenece al conjunto Moral que está ganando el partido 1 por 0 la ejecución de Heiner Moral y le entrega arriba para Fabrizio Roquetti Roquetti de espalda en áreas toca en el corto para Heiner con ese centro rechaza fácilmente el conjunto de Camarillo pero recupera Cristian Martínez Martínez ahora para Ulises Ulises con Heiner que meta el centro Camarillo aparece en el fondo Daniel busca la salida rápidamente con Rafinha Rafinha contra Jordan correcta pero cruza bien Jordan Smith se deja el balón y toca atrás para el cuarto venda Dani Carvajal Carvajal ahora buscando a Marvin de culo que toca de cabeza recuperación de E de Diana con Kevin Becker el balón por el centro de Ligas Aguilar recupera Zapriza nada que reclamar en el gol de Zapriza un golazo ahí miren madre el partido no está tan malo porque madre me ha habido una racha que yo no los he subido madre no los he subido aún madre ahí los voy a subir de ahí en cola después de estos videos de ese partido madre porque madre hubo una racha partidos malos que no vieron ganas ni de subir madre Costa Rica Universidad yo creo que era José madre todo el partido madre con Indres un gol en el final y el otro partido igual madre el de Limón madre ese sí creo que no lo grabé madre todo madre ahí sale Heredia el de Limón también estuvo malo excepción del primer tiempo a ver ¡Paa! fuera del estadio madre ya volaron una del estadio madre ¡Hijueputa! ¡Marca llama el parido! eso es lo que le está diciendo madre por eso siempre lo expulsan madre mire madre lo jaló de la nuca salió ¿no? sí madre aquí sigue el turillo madre pero ya chiquitillo supongo que me escucho bien no puedo escucharme bueno dicen ahí cuatro años aquí me corroboran los de la central cuatro años sin ganar esa pista solidaria puede romper hoy esa albacha no nos ayuda no nos ayuda la verdad bueno aquí la toma Roy Miller juega para Jose Mora cruce de camino William Quiroz media vuelta la estrella en el cuerpo de Jose el técnico se prendió lateral que tiene el club es pobre herediano rápidamente el control por el centro de Jose Miguel Cobero Cobero que arregla se vino Cobero se enfrenta ya Jose Miguel vende un trazo muy largo que rechaza Heider la tiene William Quiroz Quiroz que toca en el corto para el Fonso Nieto lo bajaron a Cobero con falta de cerrar y traje tiro libre que tiene el club es pobre herediano el juego se llama Elías Aquilar ya prácticamente 19 minutos no tiene receptores libres aquí Elías Aquilar es la falta que comete Julissa Segura sobre José Miguel Cobero el balón por el centro ahora con Granados tiene que devolverse la Nieto no tiene el que fue José Miguel Cobero que arranque Cobero toma la pelota deja una marca atrás y le traje para Líguez Aguilar con la presión de Roy Miller toca para Nieto Nieto en su servicio nadie la ve pasar en el área el cuarto venta Daniel Rojas ahí saque el deporte que tiene el deportivo Sabres el último campeón nacional que está ganando para este gol de Fabricio Ronquetti golazo de Ronquetti gol gol de Ronquetti gol que me fume el puro madre casi madre no 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 le salió a se la quiso devolver la presión de Kemi pega sigue Borras el intento de lujo no puede la quinta Kemi toca en el gol de granada se entrega para José Miguel Cobero Cobero con la José Mene Mene la apertura adelante Fabio Carlos 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 Watson dice a sus dos centros delanteros que en los rechazos de Elsa Prisa que el que no pivotea que se ponga detrás del otro para que aproveche el rebote y bueno aquí Ángel se la perdió con esa jugada por no ir detrás de Fabricio Ronquetti se molestó bastante el técnico Morado Elías Aguilar por una falta que le comenten hay tiro libre que entiende el club Spoon en Elio regas con 21 minutos es que debe ser importante que Elías tome la pelota empiece a a jugar si no tiene receptores fáciles pues que busque la falta Elías anda a sacarte mocos mejor hey hueputa man hueputa hueputa man hueputa man hueputa ese mal parido hueputa man eso es lo que está diciendo va a rematar va a rematar va a rematar y no lo quiero cantar porque ya se me salen los colores con ese golazo de ronquete va no lo quiero cantar pero ahí va remata y la voló la va a rematar voló va a rematar pero el final de la jugada fue por el reino de la carta mientras atravesaba un globo como en el viejo este un globo como en el viejo este ahí la chiquilla quería que quería que fuera gol pero estaba enojadísima man mientras todo el mundo estaba celebrando en Tibás en todo San José los carros pitando caravanas enteras saca ronquete que arranca adelantado en el pose siempre viene Fabrizio ronquete tiro libre que tiene el club es pobre herediano que bueno movimiento de cuerpo ah cudo para quitarse la marca de la de Tibal ah y se vino Rafinha detiende el cambio de juego sobre la derecha Rafinha allá al fondo pa machao iba a decir Miller no hombre no para falta va a seguir todas esas pichas innecesarias pitar ahí va el gol digo innecesaria ahí va el gol me cago si hay gol bye Muy fácil en las manos del guardameta, Dani Carvajal. La salida del capitán de San Mariciste. Este largo Carvajal, que dispega. En esa anticipación de cabeza, le quedó a Jordan Spine. Sobre la derecha, meto un campeón. Muy enseñado el pase aquí de Jordan. Fácilmente el control que viene de José Mene. Devuelven los semidianos aquí para el guardameta de Dani Cambrote. Que recibo recién Mene. Era bien elegiroso el que cruzaba. En la última jugada. Viene movilizando Mena. Dejándola con Keiner Brown. Brown en el fondo va a controlarla. Juega para William Kiros, que ya recibe. Kiros mejor devuelve aquí para Keiner. Keiner con este transporte de la pelota. Toca para su compañero. Nada saca aquí de José Mene. Y Mene de inmediato con Kevin. Pega, pega, tiro arriba. Cruza Jordan Spine para peor por fuera. Y lateral para el cuerpo. Ya en el descanso San Carlos. Está empatando uno por uno con Belén. Al 45 Álvaro Sánchez. Y en el cuarto minuto de agregado. Rooney Mora para Belén. Está en los cartones uno. Se venden las oportunidades que tiene el aliado. Con esa tiro de esquina. La gestión es para Ligas Aguilar. O por la autoridad Florencia. La marca del área que se presenta. La está pidiendo el mambo. El cobro para Ligas Aguilar. Le espera Ligas levantando la servicia. Segundo para Luis Gómez. Aquí se vino la recuperación para Pulis de Segura. El estrella del cuerpo de Hermonzo Nieto. En la mano de eso. El asistente. Así que hay tiro libre que le pertenece al deportivo. Es interesante. Esa pieza anota. Y entonces varía algunas cosas. Ya la marca y la fusión arriba no es tan inconsistente como al inicio del encuentro. Consigue el gol. Y ahora lo que busca es manejo. Manejo defensivo. Se hace un poco más atrás. Regala ya casi hasta medio campo a Dereviano. Para que pueda intentar organizar el juego. Y la otra parte. Entonces aquí le corta una de sus líneas. La de Nace. La de medio campo. Y no le permite un tránsito fluido. A un herediano que intenta armar. Pero no encuentra fáciles sectores. No aparecería. Seguirá. Luis Rafinha o Rafael Gómez. No se ha visto todavía con desequilibrio. Y Alfonso Nieto. Ahora se tiró al costado. A ver si puede producir más juego sobre la banda. Pájaro tenemos 26 minutos y medio. En el estadio Radio Rosamart Cromer. Juego de control, ¿verdad? El Sanpisa. De baja del ritmo. Lo mete en la dinámica que le interesa al equipo Sanpisa. Reubicó su bloque defensivo, ¿verdad? Un poquito para atrás. Y ahora aquí lo que va a apostar es a la salida rápida. A la salida rápida de sus laterales. Va a ver el Sanpisa intentando hacer. Cuando recupera a Guileme Quiroz. Ahí falta. Y será el recantino libre. Y le pertenece al número 1. Ya se cobra por intervío de José Miguel Coveno. Dejándola para José Mena. Mena arriba con Elías Aguilar. Aguilar va al ataque. Elías. Estiriendo el cuerpo de su compañero Víctor Duñez. Queda el rebote para Julio Cascante. Cascante buscando a Mármica Culo. Cruza el medio campo. Subir una respuesta rápida del Sanpisa. A culo. Por el centro a nadie. Fácilmente la recuperación de José Miguel Coveno. Coveno entregó en el corte. Ahora para Miento que le deja muy obligada con granados que cayendo se logra el traborazo. Pero recupera a Uriza Segura. Segura no puede avanzar. Se le quita Alfonso Miento. Miento arriba. Ahora tiró para el Pampo Ruñez. Víctor con el control. Pidiendo la pelota por el costado José Miguel Coveno. Coveno para el Pampo. El Pampo. Unido arriba cuando contra el Camino Miller. Y lateral que tiene el Corpus Herediano. Son diez los partidos consecutivos que tiene Herediano de local sin perder ante el Deportivo. Zaprisa el balance. Son de siete victorias y tres empates. No toma el control. Ahora Keimer Brown. La vez que arriba rechaza Cristian Martínez. No puede Fabrizio Nungetti. Recuperación de Granados. Granados con la bola. Toca arriba para Miento Aguilar. Guay guay guay. Mambo. De aquí el Borreón estaba delastado. De paso, aquí Víctor El Pampo Ruñez. Hay tiro libre que tiene el Lengón junto por Abre. Sí, totalmente interesante. En posición primera estaba Víctor El Pampo Ruñez, el goleador histórico. El Lengón del costarixense. El Mambo. Muchos dicen que si es saborido, eso era mantenido aquí, sería saborido. Sí, sí. Pero bueno. Pero sí hizo muchos goles, ¿verdad, Flavio? 95. 95. En muy poco tiempo. Eso es que reconocerle a Álvaro. No tiene el control ahora Roy Miller. Cristian Martínez. Martínez ya juega el medio campo para que venga Marvin Aculo. Aculo cruzando el servicio para Keiner. Bola que no gana. Keiner de última raya. Ventele centro. ¿Qué? Desvieres aquí de Keiner Brown. Quiero lograr dominarle. Ahí tiró la esquina que tiene el Deportivo. Esa prisa. No está ampliando bien la cancha. O le está ampliando más de la cuenta para el juguero. Aquí están las indicaciones del director técnico, Carlos Bazzor. Su equipo está ganando el partido 1 por 0. Y aquí tiene la oportunidad de adiante la táctica. Fija. La marca de cerca sobre Ronchetti. Que está bien en el juego. Y aquí está la ejecución para Marvin Aculo. Le va a pegar Marvin desde el árbitro primero. Pone pase en el ambiente. Todos tranquilos aquí en el área. Está marcando Mena, cascante. Keiner Brown hace lo propio sobre Ronchetti. Aquí está Marvin. Le pega a culo cerrando. Marco el cabezazo de Keiner Moore. Hacia atrás y la recuperación que tiene el cuerpo. La vieron para Víctor. El pan por uñas. Rechaza y un ataque sin ir. Aquí viene con todo Keiner Brown. Dejando la pelota para Granados. Granados ahora con el servicio. Que ella domina José Mena. Y entrega con Kevin Venga. Venga jugando por el pasado para Rafinha. Rafinha que arranca. Se viene el brasileño. Rafinha arrestando al voladómetro. El centro, segundo palo. No cierra nadie la jugada. Tiene que venir Elias. Aquí la arca de la salva. Y la esperanza que tiene. Deportivo. Eso es lo que se está esperando. El jugador Rafael Gómez. Rafinha. Esto. Desequilibrio. Encaramiento ahí con el remensor. Le saca ventaja. Pero no había ningún herediano cerrando. Ahí debería haber alguien. Sí. Sí, sí. Es que también lo hace como que como muy dividido. Un poquito más atrás te pone ahí la disputa con los defensores que van cerrando. Los jugadores son los que también van buscando la posición de la pelota. Le falta ahora de Keiner Brown sobre Fabricio Ronquetti. Tiro libre que ya se cobre. Balón atrás. Y tiene el guardameta. David Carvajal. Carvajal tiene que reventarle. Le perico lo tira arriba. Tiene con todo Keiner. Rechazando. Y pide. Hace lo propio. Pero bueno. Y a posición prohibida. Así que el tiro libre le pertenece. Le corre junto. Herediano. En su partido está cayendo frente a la zapriza con cual de Fabricio Ronquetti. Tiene José Miel en la pelota. Entrega ya para Keiner. Keiner tocando el recorte para José Miguel Cubero. Cubero con Keiner. Keiner es retoce. Deja la salida para la cuarta venta a Daniel Cambronero. Cambronero es corto ahora para que venga José Mena. Mena con esa entrada al lado. Llega al medio campo. Desahoga para Rafinha. Que no puede con Ángel Borres. Y labores defensivas Ángel. Muy controlado. Muy controlado. También Pulis se asegura. Con Kevin Vega ya la pierde. Se vino Elías Aguilar. Aguilar con la marca de Cristian Martínez. Ahora para Rafinha. El brasileño. La tira el arque cruce. Con todo Cristian Pia. Al lateral que tiene el perjunte a la vía. Rápidamente para Rafinha. Aquí en el vértice. La tiró atrás para que auxilie la jugada. Elías Aguilar. Se vino Elías con la marca de Ángel Borres. Vete la pierda. Antes le pide afuera. El abierto dice que hay pares también. Y le requiere perdonar esa pregunta. Lo diga. Hoy el abogu se pasa que explicaba. Hay en Borres, ¿no? Sí. Sí, sí. No tuvo ese sentido del entero, sino... ...está volanteando. Está volanteando mejor por la derecha. Primero quitándole y sacando importante las subidas a Kevin Vega. y ahora ayudando a sus compañeros aquí en defensa. El uruguayo toca para Jordan Smith que tiene espacio. Jordan llega a Mételes. Aquí queda en el cuerpo de Kevin Pérez. Las amigas de Granados. Granados de cántale con Enrique. Seguirá, Guirá cruza los servicios. Un hombre que arranca y que cruza la frontera. Viene Nieto, cambiando para el Mampo. Fácilmente la recuperación de Dani Carmacal. La subida de los Florencios, sin embargo, el Mampo toca mal. La quiso hacer de lujo, ¿verdad? Si no le salió. El lugar de primera era de sorpresa. El compañero le estaba marcando bien a él. El espacio. Pero esa fue por lo que hablabas. Anteriormente esa prisa que intenta sorprender en el contraataque, en una salida. Y Herediano quiere aprovechar también en la respuesta. Bueno, hay un pelotazo largo para Ángel Forras primero. Al guarda de venta, Daniel Cambronero. Rechazando el balón. Lo mata con el impecho y lo pone en piso. José Miguel Cubero. Cubero comenta para Óscar Esteban Granados. Extiende para que venga Rafinha. El brasileño arranca con la marca de Jordan Smith. Así que Rafinha no llegó muy largo. El árbitro dice que no hay nada. Y le queda Jordan Smith. En la salida para el conjunto. Borada de Rafinha para Ulises. Segura. Segura que arranca. Juega para Ángel Forras. Está adelantado. Y Loso le prende en posición. Para Emine Ángel. Estilo libre. Que tiene el conjunto. Roquia Maniño. También evidente. Ronaldo fuera de juego. Por parte del tapecista. Si uno ve a Rafinha. Se ve que el trabajo de él es ese. ¿Verdad? Tomar la pelota. Acelerar con la posición del balón. Que la lleva bastante cerca de su pie. Pero estás cogiendo el camino difícil. ¿Verdad? El camino difícil. El ha tropezado. Se ha topado con una defensa que lo para yo. Ahí no llega la pelota. Para el control de Granados. Que le pega alguien de Pingo. En el camino. Y Carvajal. Le tiro de esquina. Lo que le va a dar para nosotros. Alvin, te haga algo en detalle. Carvajal. El capitán de San Prisa. El portero. El portero. Están haciendo casa. ¿Cómo ha cambiado el San Prisa? El liderazgo. El capitán se lo da a Dani Carvajal. Y en la liga también. A partir de ver. Se está así con pegando con los porteros. Capitanes. ¿Verdad? Usted sabe que. Yo percibo en el herediano. No sé si. Si será así. Pero sí percibo que. El pase largo. El remate de media distancia. La recuperación. Con salida rápida. Que le da a Randa a la Sofaifal. Creo que le falta muy agresión. Y creo que le ha faltado. Le falta de ella. Hay uno saque de esquina a Óscar. Así es. Esa es la oportunidad que tiene el corepunto rojo y amarillo. Ya prácticamente 36 minutos. La primera parte con ese 1 por 0. Está colocando la pelota aquí. Alfonso Nieto. Para pegarle la madre canción en el área. Está bailando. Vele. Increíble. Parecía. Cuando viene Kevin Vega. Métale centro. Rechaza. En esa altura Jordan Smith. Acaeó al Ias Aguinar. Aguinar saca la marca. Se mete el área. Sigue el Ias. El remate muy desviado del Ias Aguinar. El saque de portería para su prisa. Felicioso. Esa jugada es el Ias. Porque en cualquier momento le cometen la falta. Vean su habilidad. Se quita a tres hombres. Remata malísimo. Pero. Pero. Bueno. Esa jugada. Bueno. Aquí está. Esta aficionada. Sí. Sí. Directos. Herediana. Sí. Esto es el trabajo. Eficiente. ¿Verdad? Desapriza. Recuerden que se ha dicho. Desapriza tenía que recomponer su defensa. ¿Verdad? Antes. La salida de jugadores importantes. En esa zona. Pero. Hasta ahora. Ha manejado bien. El aspecto defensivo. Contra el LDA. Bueno. En el rapi. Rechaza. El ecuadro. Zapriza. Yo se pone. Alejandro Peligro. Y aquí está. Dominando en el fondo. Keiner. Brown. Le toma la perda. La tiene Keiner. Juega por un costado. Aquí está. En la mano que tiene William Quiroz. Quiroz en el corte con el fondo. Soniendo. De nuevo la tiene William. Voy atrás aquí. Para Keiner. Que tiene que ponerle piernas al asunto. Para recuperar y jugar. Ahora con José Mena. Ella recibe Mena. Para Granados. Keiner Brown. Vuelve a tomar el control de la bola. La dejó para José Mena. Mena recibe. Tiene espacio. Arranca. Tarjeta Amarilla. Aquí el mundialista de Egipto. Entre Cantayala. El servicio para el Lucas Aguilar. Aguilar contra dos hombres. Cruz. Elías. Lo hace bien. Aguilar intenta irse. Falta. Cristian Martínez. Tiro libre. El número de 20. Paso. Tarjeta Amarilla. Fabi. Correcto. Oscar. Tarjeta Amarilla. En el Deportivo Zapriza. Para Cristian Martínez. El 25. Del conjunto. Morado. Empieza a aparecer más elías. Empieza a verse mejor el herediano. Si. Es cierto. Eso. También otro aspecto. De esto. De los árboles. Que estamos observando el día de hoy. No necesariamente tiene que ser el mismo jugador que comete la falta. Sino a quien se la comete. Y aquí se saca la rifa a Cristian. Que de todas maneras es el marcador. Claro. Para el centro. Muy fácil. Para el cuarto. También está Tani Carvajal. Que es el hombre que se ha encargado de andar más cerca. De cuidarle los movimientos a Arias. Bueno Ulises Segura. Tiene velocidad. Maulises en la barrida. De William Equino. Va a quedar la pelota otra vez para Segura. Segura en frente. La marcación de Alfonso Nieto. Vendiendo falta. Tiro libre. Que tiene el borro activo a Zapriza. Bueno, tenemos 39 minutos. La policía que está ganando 1 por 0. Acá en el estadio. Eladio Rosavales Cordero. Aquí está el mexicano Nieto. Que comete esta última falta. El jugador que pertenece a los Pumas. Y aquí está el técnico Carlos Watson. Que hoy día sorprendido con su planteamiento acá. En el estadio. Eladio Rosavales Cordero. Cuando se cobra. Ah, por intermedio. La segunda falta. Una falta. Ángel Borras. El balón que pasa. Se vino en toda velocidad. Ángel. Con la presión de Kevin Péganos. Este es Heiner. Que está peleándola fuertemente. Heiner contra Granado. El balón se escapa. Y le pertenece a la Zapriza. Dice. Renunciando a ver la trayectoria de la pelota del jugador Herediano. Y bueno. Y el forcejeo que se da ahí. Sí. Hay por qué muestra le pueden sancionar penal. ¿Verdad? Bueno. Le ganó a Jordan. Va al ataque. En el centro. Keiner. En el corazón del área. Revienta por fuera. Digo. Y claro. ¿Verdad? Este centro que saca a Smith. El tercero. El primero. Bueno. No sabía. Estaba tirando este detalle. Es que hay mucha gente que le criticaba el centro a Jordan. Don Carlos dijo que él necesitaba que hiciera una buena. Me imagino que se refiere a una. Una de paz seguro. Ya. Y. Y. Y que. Y que él sabe cómo mejorarlo. O puede mejorar. Claro. Eso sí estoy seguro. Bueno. Ok. Saque de esquina. El cobra para Marvin Angulo. Falta arriba. El cabezazo. Ese va totalmente desviado. A la saque de portería. Llegaba Roy Miller del área. La expectativa es si lo logran. Ya vamos a dar. Ahora que tenemos la reiteración de esta jugada. Cuando nos torna aquí con todo Keiner Brown. Roy Miller. Hoy no puedo llegar cómodamente a buscar el cabezazo. La tiene el Pampo. El Pampo juega para Cubero. Cubero para Ligas. Otra vez la tiene José Miquel Cubero. Ahora con Granados. Granados. Ahora en la cancha buscando a Rafinha. Rafinha para José Miquel Cubero. Y Cubero con este cambio. Deja de la formanda derecha para William Quiroz. GMT. Ahora para Kevin Vega. Sobre izquierda en el centro. En la mano de Jonathan Smith. A el Pino Libre. Que tiene el club es pobre herediano. La última vez que el Zapriza triunfó de visitante ante el herediano. Fue en marzo del 2013. Hace cuatro años. Venció con marcador 1. Bueno. Son las 2-2 para la jugada de Jordan Smith. Así que la llevaba pegada en el cuerpo. En el segundo. Pero bueno. El árbitro. Indica que es. Pino Libre. A favor de la jugada de Jordan Smith. Le va a pegar Nieto. Ahí los hombres se le va a agarrar. Vámonos para el mexicano. Nieto le pegó. En el cuerpo de Mauricio Roncati. Y el hermano que se pierde al Pino. Movimiento que se va a venir en el área nuevamente. Ese balón no se ve en el vértice. Verá. Sigue aprovechando esos jugadores. Verá. En el vértice contrario donde está el niño. Con el cobro Nieto. El balón que rechaza. El deportivo. Sombrisa aquí con Marvin. Angulo. Angulo. Se viene con la voz. Marvin que retrocede. Tienen los hombres en la marca. Al final la intentó reventar. Lo consiguió. La estribuyó en el cuerpo de Alfonso Nieto. Que estaba ligando al marca. Le dice que deportaría para el deportivo. Y este verano. Todo lo que necesitas saber. Para vivir los mejores momentos en familia. Como es disfrutar en giros. Porque somos tu mejor compañía. Viernes a viernes a las 7 y 35 de la mañana. Por Canal 6. Siento falta de velocidad de Herediano. ¿Verdad? Porque no. Mucho producto por el bloque defensivo que hace el deportivo. Se empieza que controla muy bien. Las principales figuras de Herediano. Y hace que el equipo se vuelva inefectivo. Sonido. Viene el control. Aquí en el montón. Para el deportivo. Soprisa. Llegó la marca de los Heredianos. Rafi. El perro le pertenece al Herediano. Tiene que ganar. Árbitro. Bueno, tenemos ya 43 minutos. En la primera parte, en el estadio. El audio. Rosamal Cordobel. Acordada 6. Del campeonato nacional. Desagrande de Soprisa. Al Herediano. Mano ganar. Y el cabezazo de Keiner Brown. El encabezazo que se va por fuera de Keiner Brown, la ganó en el saludo, se va desviado al final. Es un recurso que la heredía no tiene que en cualquier momento sacar a reducir. Aquí había un reclamo también, rápidamente se dirige a protestar el guardameta, estuvo cerca, en el cierre del partido. En Iberia tuvo otra Keiner. Cuando ya rechaza el guardameta, Dani Camajal, cabezazo de Angel Borras, como defensor que como atajante, estiga por fuera lateral que tiene, el encabezazo, Rocky Amarillo. La ejecución de Kevin Becker, Becker dejando la pelota ahora con Elja Zanguilar, de nuevo la pelota para Kevin Becker, la gana Angel Borras, el rechazo largo de Jordan Eastfield, de gol de traslado para Keiner Brown. Brown jugando el corte con William Quiroz, de nuevo la pelota para Keiner. Keiner abre para el fondo, Sonieto, mete arriba, Nieto, rechazo. Que realiza en el fondo Julio Cascante para el Deportivo, se ven dice de Kimar Picajulo, bueno, sacando agua del fondo de Marvin, alejando el peligro, no quiere complicaciones, y se le entrega el guardameta a Daniel Cambronero. Adelante. Un minuto más. Ahí no iremos a hacerle 46, en esta primera mitad. Cuando viene con la salida del guardameta a Daniel Cambronero, mete largo arriba y intensiva. Y fácilmente la recuperación será para Roy Miller, que le pega mal, pero le va a quedar a Keiner. Ahora, la tira para Ronchetti, viene con todo Keiner Brown. El rechazo de Cristian Martínez. Se levanta una William Quiroz, la recuperación de Ulises. Ulises, no fue de la vía por afuera y lateral que tiene el corajunto herediano. Está apurando, ¿verdad? En el cierre del partido ha aplicado un poquito más el bien en el acelerador, y ahora busca más directamente el área del Deportivo Zapriza. El rechazo con William Quiroz. Reconestamos en el minuto adicional que dio el árbitro del partido. Presiona a Josep Mora. Rechazando a Josep. Ahí le pongo al medio campo con Keiner. Keiner devolviendo, rechaza a Miller. La tira Elías Aguilar. Aguilar en favor, ahora para que venga Granados. Granados en la bola, muy fuerte el pase a Oscar Esteban. Hay lateral que tiene el corajunto morado. Bueno, no va a haber tiempo para el lateral porque transferir indica que concluye la primera parte. En el Estadio Radio Rosamala Cordero nos vamos al descanso. Con el barrecador, cero para el club Esbono Herediano. Uno para el Deportivo Zapriza con el gol de Fabricio Roquetti. Y de inmediato nos vamos al terreno de juego con Fabián Sopado que tiene cerca a los protagonistas del partido. Fabi. Sí, correcto Oscar. Ya vamos a conversar con los integrantes del equipo Herediano para aclararle a la gente lo del Zapriza hasta el final del partido. Van a conversar con nosotros. Ya una situación por parte de prensa del conjunto morado. Nosotros vamos a hablar con Elías Aguilar, el 10 del conjunto rojo y amarillo. Luego de este primer tiempo que está sacando ventaja el Deportivo Zapriza frente al conjunto Florencia. Elías, buenas noches. Conversaba con Don Bernan. Cuando vos apareces Herediano empieza a carburar mejor. Un poco de más participación. ¿Crees que te falta para la etapa complementaria? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, creo que ellos han hecho un buen bloque, ¿verdad? También. Creo que, bueno, jugó el golpe de ellos y nos puso pues arriba el juego. Creo que ahora tenemos que recantear para ver para el juego, ¿no? Nos sorprendió Zapriza al no presentar, por ejemplo, a Daniel Colindres desde el arranque. No, creo que son jugadores de equipo grande. Todos los que vayan a jugar hacen las cuentas de la mejor manera. Pero bueno, tenemos que preocuparnos con nosotros también. Para la complementaria, ¿qué modificar para buscar el resultado? A ver el propio que indica. Gracias, Elías Aguilar, el 10 del conjunto Roque Amarillo. Nosotros vamos a establecer contacto comercial. Está ganando el Deportivo Zapriza 1 a 0 en el Rosado Alcómero. La gente confía en lo que puede comprobar. Por eso confía en Contex, que ha demostrado ser la mejor pintura para el clima tropical. Investigamos qué pasos nuevas propias de nuestra región. Desarrollamos resinas que repelen la suciedad, usando ingredientes más resistentes y con mayor pulgimiento. La calidad no se puede hacer en nuestra. Para que usted y muchos más puedan conocer sus beneficios, aproveche esta oferta. Y ahora, los porteros de repello grueso y acabado Kermit de Sur, también oferta. Con InstaKermit, las clases son tarea fácil. Llévese 600 mil colones con una cuota semanal de 9.375. Cero gastos de formalización. InstaKermit, préstamos al instante de verdad. Este lunes en giros. ¿Por qué los ovarios se llenan de quistes? Aprenda cómo compartir la anemia según su origen. Prepararemos 5 almuercitos para llevar a la escuela. El pelo quemado por plancha, que me arreglo.